Luego de que Dana Paola lanzara su nuevo sencillo, Don Duxo, a dueto con Isabela Merced, en donde derrocha belleza y sensualidad, como siempre acostumbra, la guapa intérprete de la serie Élite, de Netflix nos vuelve a sorprender con un reciente post en su cuenta oficial de Instagram. En dicha fotografía, en donde se dejó ver recostada en una cama y con un look de coletas altas, alpargatas blancas y una blusa azul en contraste con un pantalón amarillo, lanzó un evidente mensaje a sus fanáticos en donde muy sutilmente sugiere a sus seguidores y también a sus pretendientes que dejen de buscar el amor en mujeres alemanas o de otra nacionalidad. La foto en su Instagram, misma que en menos de tres horas rebasó el millón de likes, está acompañada por el siguiente mensaje. Deja de buscar alemanas, latina sabor peruana, mexicana, a la buena y a la mala. Medicina Pal Alma Almohadilla Don Tugo. Está muy claro que además de promocionar su nueva rola, les está dejando un mensaje a sus fanáticos para que elijan la música latina, por encima de cualquier género musical. En seguida los fanáticos comenzaron a dejarle comentarios, unos en tono positivo y otros a modo de crítica, ya que hubo personas que dijeron que les agrada la música de Dana Paola, pero trata de imitar o al menos parecerse a la cantante estadounidense Ariana Grande. Los fans le comentaron, me agrada a Dana pero debería ser original y no buscar parecerse a Ariana Grande, ¿por qué siento que quiere imitar a Ariana Grande? Dana Paola tiene quien la defiende, inmediatamente muchos de sus fanáticos quienes la aman con locura defendieron a la mexicana diciendo que Ariana Grande no fue la que inventó el peinado, ponytail, que no es más que una coleta alta, o cola de caballo, una característica inconfundible de a la intérprete de, siete rings. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Dana Paola realmente está tratando de imitar a Ariana Grande o consideras que tiene su estilo propio?